Vámonos con la NFL, semana 9, vámonos con la NFL, 49, 28, 25, los canenales, los quejanos de Houston, 26, a 3, los jaguares, los bears, los osos, 14, 22, los águilas, y mi quingo, 23, 26, los jefes, los coos, 24, 26, los Steelers, los 10, New York, 28, 26, los befines, los rechines, los peregojas, 29, 24, búfalo, los titanes, 20, 33, 30, los panteras, los leones, 24, 31, los Raiders, Tampa Bay, 24, 40, los arcones marinos, Los Green Bay, 11, 26, los Chargers, los Browns, 29, 19, sorry, 19, 24, los Broncos, Los Patriotas, 20, 27, los Rangers, los Juevos, 27, los Juevos, los Cowboys, 37, 18, los Gigantes, Los Cowboys, los Vaqueros, de Dallas, ganaron, y ya, en estos partidos, estos son los partidos, y ya, ya, ya perdon, un primer partido, los, los Patriotas, los Patriots, ya perdon, un primer partido, un primer partido, y ya, los Freedliners, todavía no pierden, todavía no. Y ya, ya, ya veo para el otro video, y, y también, el otro video, nos vemos para otro. En jueves, voy a hacer un video, de, la, los Tavos, de, Mundial, Mundial, sur y siete, los Tavos, voy a decir, ese partido, ese video, es jueves, nos vemos aquí, a las seis, a las seis de la tarde, nos vemos aquí, en un video. Ok, ya veo para otro video, y comparte, comparte el video, y ya. Y para mí me voy a decir, de la copa, para el jueves, a la copa, para mí me voy a decir, el jueves, o mañana, a ver qué pasa, a ver qué no. No, yo pienso que, mejor, el jueves, voy a hacer un video, de la copa, y, más o menos, a las doce, o una, doce, o una, de la tarde, doce, o una, doce, a las dos, a las once y media, a las doce y media. Ok, ve, de aquí, a ver, pronto, video, bye bye. ¡Gracias!